y bueno muchachos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a entrar al canal 15 ya que este evento del chance se termina en esta fecha a ver ya tengo todo listo aquí vamos a poner like y voy por mi china ley tp10 xd a ver muchachos quiero enviar un saludito a micu que me ha otorgado estas loterías tp2 gracias compañero o compañera en realidad muchas gracias y ahí tengo mi lotería tp1 que fue por él por la hora que se cumplió y esas cositas y bueno ya hemos hecho un corte muchachos como pueden ver para mostrar la lotería si sea más rápido vamos a empezar con la lotería tp1 o cual quieren ustedes a ver está bien creo yo la ya está de acá a ver ok fuerza alemana no me gusta mucho aviador para caídas bueno esto está bien me sirve para no fulearme está bien este no me gusta el cinturón ningún cinturón me gusta xd a ver ahí está mico muchas gracias por estas balitas también y también al señor assassin kill gracias a ver ahora sí vamos a el momento ha llegado ok nos ha salido un item estamos por buen camino así nomás nos sale a ver este de aquí china lake tp1 oh my god a ver si es cierto eso ok ok men china lake tp1 vamos a borrar esto vamos a borrar esto porque de repente es fake a ver ok señores nos ha salido la china lake con la primera lotería tp2 en serio no entiendo qué ha pasado ok estoy ok estoy ustedes me entienden o sea una lotería y interesante me he quedado sin palabras muchachos pero vamos a seguir abriendo ya ya creo que no importa ya lo que salga vamos a ver ok ok le mando una armita y por último la recarga rápida bueno muchachos este que les puedo decir a ver vamos a ver todo lo que ha salido vamos a borrar esto que no nos sirve bueno esto sí a ver eso me puede servir y bueno muchachos como pueden ver tenemos ya la china lake tenemos la pzf y bueno en serio vamos a probar en un próximo gameplay en la cuenta de mister seus y nos vemos en un próximo vídeo chao chao no al hack nos vemos no 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 no